tenemos hoy una de las figuras del freestyle es un componente que ha tirado mucha música buena pero yo particularmente lo conocí en el freestyle uno de los mejores el talero dominicano tenemos a vivir lo más contagioso gracias a la gente que tú eres madura una improvisación ahora para iniciar este podcast de tuve la río de tuve la río de tuve la vez oye siempre estoy decidido un frital va tú ver a lío ahora siendo este frital es que tú va a ver el lío mucho frital y a mí me salí en mal agradecido pero como quiera lo he matado a tome lo he comido ninguno se me han salvado yo soy un desgraciado diriglo a la vez y el frital más fuerte que ha pasado por mes se ve más rápido que estoy desacatado el mejor el mejor vitido y el más alineado ya tú sabes estoy en la casa que lo que pasa y digo la vez tiene el frital la amenaza dame más agua que hoy yo comí con grasa y los calderos tan a boca abajo todito en mi casa pero yo soy el tipo más total en boca chica por una esquina de la playa vendiendo pecao tú sabes soy un frital desgraciado y ahora yo estoy en tuve la ley y soy lo mejor que ha pasado ya y empezó todo el mundo a dejar de ir a los juntos y de un momento a otro nada que fue lo que pasó tú sabes que los tigres en verdad par de los fritales bacanos par de ellos a los primeros empezamos con un amor bacanísimo sí sí nos juntábamos teníamos un grupo de whatsapp vamos a hacer vamos a hacerlo en san isidro y nada más íbamos fritaleros sí porque el público todavía no estaba haciendo lo que estaba pasando y había un amor bacanísimo desde que se empezó a escuchar que vamos a poner que tingo filmó que didi filmó que fulano está llegando más limpiecito que fulano ahí mismo el bobo que el mundo sacó su careta así no dije que ustedes llegaban en jipe también la película exactamente entonces ya ellos en de coño pero fulano llegando en jipe si tú no tenías yo te digo el aceite no ellos se llenaron porque ellos podían haber dicho entre toditos ya que didi no llevo un paso vamos a apoyarlo entre todos para meterlo con el movimiento nosotros siempre yo iba a todos los juntos de freestyle pero ya comenzaron a monetizar los vídeos y que se fueron desapareciendo no 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 yo le daba más vídeo que quería hacer era día a día batalla de cuento a mí me dejaron que diga lo decía de que no yo no quiero fritalia con fulano nunca si tú supieras oye lo que me pasó con una vez fui a un junte que hicimos en la zona colonial me tocaba una yo quería una batalla con gente igual y otra con meter juniors meter juniors me vio de frente y dijo está fluyendo más o menos pero todavía no está de liga también está fluyendo pero todavía una vez lo agarré a los dos el mismo día a meter juniors le acabé la carrera yo real yo sí mira de biglo yo sí es que todo lo mío está claro le quite la carrera oye qué pasó estábamos estábamos rapeando y en medio del frital él me está hablando de asesino de que aquí el frital es un disparate entonces yo siempre sabió cómo defenderme yo lo que hago que los regaños y le hablo de que él es un mal agradecido que aquí porque se le dio el primer apoyo y ahora está en el frital de allá tenía 15 mil seguidores 15 mil suscriptores en youtube y desde que salió esa batalla mía y de él en la noche ya tenía como como seis mil y pico si no me equivoco en una noche se le cayó en eso y ahí fue desaparecer pero no porque él estaba asqueros y en el movimiento fue porque él demostrarse que no era de nada exacto le quitó la credibilidad y qué pasó con con yankee one porque yankee one para mí al igual que tú tingo uno de los mejores del free cuando se dio esa guerra entre tú y y qué pasó también lo jodí bobo lo que hubo y lo jodí lo tendría y en ti one y en ti one hasta ocasi al llorar en batalla conmigo era para batalla diciendo sí sí tú eres mejor ya ganaste y abandona tú tienes tiempo de retratarte de eso que tú acabas de decir que tú lo pones casi a llorar claro yo le puse la llorona que sigue el freestyle lo sabe y lo llama con la llorona en los junta y en con pues llorona aquí está didia no le dicen ya hasta el cuento la última vez que lo agarraste que lo iba a decir lo agarré en por ahí van todavía yo no estoy claro al 100 que el final lo agarré en por ahí van cuando cuando está ahí el comiéndose a los tigres ahí adentro tú sabes estaba dj try one normal en su vaina entre el lobo el lobo veo el estilo con film y esos tigres brincan para arriba cuando me bien ya tú sabes lo que me subió fuera al día entre dao al pecado ahí mismo tendió lo dejé a yankee también tú crees intimido cuando vio que todo el mundo te la estaba dando porque todavía no me está viendo ni con un micrófono en la mano y está viendo que ya la gente está conmigo el pataleo y yo digo esto está positivo hay que sacarle provecho a esto que arribar tú te encontrarte más fuerte te ha encontrado más fuerte en esos andares cuando estaba guerrillando de verdad que tú le guarde el timela el dios de siempre si me dio el dios tú le tiraste el dios muy por encima de todo pero tú le hiciste porque como tú dices que está por encima y tú te enfrascas tengo una por encima de esos chamaquitos de todo eso tigre porque yo te estoy diciendo lo que cuando se habla de frital se habla de tingü y didi globo y hablaba de r8 pero ya r8 ni pertenece pero yo tengo un reto aquí que tengo una sorpresa porque nosotros el pivo durísimo y ponte en el medio para que salgan juntos hay mucha gente pero el pio es duro no que el pio es nativo urbano no que el nativo urbano señores todo en vivo que está pasando en cámara de todo en vivo ya tú le sabes ahora sí salga el río esta batalla en la batalla histórica y épica uno de los dos se va de granada en el edificio aquí nadie se va limpio aquí vamos a votar todo si lo haga mejor vamos a votar ok pues vamos a ver un tiempo que lo que pido te veo como más flaco y más desnutrido a ti se te ve que tú no has comido un tiempo que lo que pido te veo como más flaco y más desnutrido a ti se te ve que tú no has comido tú eres dichoso que los dos ojos no se te han salido pero este flaco mira como te degolla yo te veo más curtido más fiesto más sucia y menoya es que te aclama si te revoca chica porque tú tienes tantas camas tú sabes por qué yo tengo cama porque tu mamá lo mamá mi pecado sin hacer drama diddy glow ahora el que tiene fama con esta cadena yo compro dos tu casa y tu cama es verdad que mamá diga que lo mamá ella quería mamá te lo dijo diablo porque no lo encontraba así es que lo hacemos tú quieres que ella te lo escupa antes de eso que se te pare y que ella me saca no lo encontraba porque soy un canalla ya no lo encontró porque te lo dejé en el culo en la última batalla ya tú sabes que diddy glow no falle tú es freestyle de ahí ahí este loco nunca ensaya pero lo hacemos hoy en un dos por tres me lo dejó atrás es tan bacano que me tiró un peo y la punta te la llevé así que lo hacemos a mí nadie me detiene y que más bacano tú ahora mismo anda y sin el pene ya yo sé que lo que es diablo tú como que botas fuego tú tira peo gilet que de una vez me mochaste la punta vuélvete el profeta ven y ama una pregunta una pregunta pero como mi letra no hay ninguna y los potos yo son hediondos se tiró un peo y dijo voy ahora mismo para la luna así es que lo hacemos que lo hacemos improvisando no te tiro un peo que la silla no está más raíz después sale volando y que la silla sale volando si a ti no te salió corriendo que tiene un año robando y qué es lo que te está pasando me dijeron que tú andas chipeando con r8 desafinando ok que andamos de que quede desafinando no en esta vuelta mira como que lo hacemos improvisando así que te encuentra conmigo nunca te meta no ando con r8 por revisa que te saqué 500 de la tarjeta de la tarjeta pero qué te está pasando te veo como nervioso y tú te estás trabando eddie glow el que te está matando que se siente venir de santiago caminando de santiago no es caminando buena normal yo vivo más cerca que tú del centro porque yo vivo aquí en la capital así que lo hacemos de repente claro que estoy nervioso porque de día y tengo al diablo de frente que tiene al diablo de frente es que yo soy un tipo muy inteligente oye lo que te voy a hacer claro que yo soy el diablo rapeando te superó en el nivel el chamaquito me supera el que que en el nivel pero en cual nivel loco una pregunta en qué nivel que está él así que lo hacemos de una vez tú te elevas tú lo que pareces ahora mismo hay llano recién salió de una cueva de la cueva pero qué pasó la macán tus gentes son duros y dije que me tiran en qué nivel mi gente tan en el nivel del edificio que para traerte aquí te emprestan me emprestan a mí no me emprestan a mí me contratan así es que lo hacemos verdad que a mí me contratan le dicen el abanico en inglés porque el chamaquito es mi fan dije que a mí me contratan su gente son dura y te tiran a este loco cuando lo contratan le dije en tu sueldo dos chocolates y un pan ok dos chocolates y un pan y miren esta vuelta hoy es verdad como es que están a mí me pagan dos chocolates y un pan pero con la mujer del edificio te rapando tanto que me dicen el fracatán yo espero que los policías de allá me suelten también cuando yo vaya aquí te soltan por mí no cuenta eso no ayudaba un tipo me paró un retén y todo eso pero eso fue no hace tanto me paró la policía y me dijo que existe cuando medio problema que yo te conozco y digo yo yo te parado que me diga de la emisora de foque del programa de los chistes y la vaina digo yo sí soy yo y dice él claro hay una cuestión que yo quisiera que aquí lo desmitifiquemos el g-style existe sí o no para ustedes el g-style eso como como una rama del freestyle yo creo que el g-style no existe porque la el sentido del freestyle tu humilla al otro curate con él si tuve los gringos y tuve la película de eminen a eminen segurada con el otro lo que pasa es que hay un grupo que son underground que son los que tiran siempre que te mato que tengo una pistola una copeta lo que para la mente los tigres que se funden en un libro y se quedan ahí yo soy que yo voy para la revolución mentira porque a toditos los campeones lo he trajado de ahí ayer y ellos tienen su preparación supuestamente hablando de eso porque un profesor tenemos un éxodo de la lirica que viene para acá antes mucho antes de ese campeón en la primera batalla que vive le dije el campón favorito de dominicana base tú se lo puede preguntar si él viene para acá a la plaza estaba yendo entonces mi pregunta es la siguiente que nos falta a nosotros como cristalero para estar estar al nivel de ganar una batalla en red bull y uno de llegar de ganarla porque llegar ya hemos llegado si yo te voy a decir la gano yankee y yo entiendo que lo que le falta a éxodo la identidad dominicana éxodo éxodo como es un rapero que aprendió con el formato de la computadora y todo eso con los muchachos tú escucha éxodo y escucha el léxico y tú no escucha un dominicano tú te escuchando a la gente de cualquier país menos de aquí soy yankee one didi tú estos muchachos tienen la esencia de aquí cuando tú escucha el rapero de aquí de como de los latinos los cubanos tú entiendes entonces yo creo que eso es lo que falta si tú te fijas eso eso tigre esos campeones de red bull porque ya hay que decirle así y ellos vamos a poner ellos llegan con su con su vaina de allá de que ellos van van a utilizar este flow para que allá lo copien es mentira si yo voy con mi que lo que hay mi vaina y pongo la gente de patilla se hace ellos van a copiar dominicano de maní que ya que le ganó el español ya que le ganó el chute que digo yo escuchando a él mismo desde ese mismo yo escuchando a ustedes ustedes en la improvisadora de ustedes dos ustedes son más duro como se la para porque la gente entiende que moza del maduro fritaria la gente lo entendía eso antes ya no moza el fuego casi que en el 2011 y se la bebió yo teniendo el cerebro todavía patinando que no sabía ni pan de iva entiende yo te voy a decir por qué tú sabías que por ejemplo en el negocio de los tupefacientes quizá pablo escobar no fue el mejor o sea pero era el que estaba en el inicio o sea fue que mozar empezó algo en el país cuando tú eres el primero no necesariamente tú el maduro a veces que empieza el movimiento no el maduro sólo que viene luego entonces hemos apego las batallas callejeras y ellos se pegó y en ese momento no habían cámaras nivel youtube como ahora entonces mostrarte decía lo mismo aquí en muchos lugares y siempre mataba cuando los vídeos comenzaron a salir tú de ser él le utilizaba a los fris claro en los vídeos que le convenían con esto él iba de gira y decía un chiste en bonao pero después lo decía en santiago y después lo decía en mao todo el mundo se curaba y ahora que uno creció tú le da para atrás y le da youtube atrás y te va a topar con diez por las diferentes personas exactamente muchísimas veces como tres veces no se le dio lo de él también ahí está la vida igual que es lo que le va a dar lo de él porque lo que pasó para terminar y como usar lo que pasó también que recuerda de que él hizo el crossover de freestyle ero a pegar temas se consolidó y tú sabes en el show él mete esa cuestión de improvisación como parte de del entretenimiento tú entiendes y pero con híbrido es fácil con híbrido ya después que nosotros rompimos que estábamos nosotros cogimos la vuelta ya que el freestyle estaba encendido desde ese tiempo si tú ha habido batalla con mozart desde esos freestyle ero desde la etapa mía son con dos o tres pero con lo duro de verdad nunca di que di que nunca se topó nunca se dejó en un sitio nunca continuando que él no se mete en camisa de 11 para él no 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 y él sabe que no puede tampoco antes de irnos de ahí excusa me que tengo una pregunta específicamente de mozart específicamente de mozart porque vamos a salir del tema no te va a decir una pregunta no puede hacer una maldita pregunta me voy aquí porque es tan difícil ahora que tenemos el ejemplo de mozart que logró pegarse en la música que los fritaleros hagan carrera en la música tú sabes que a mí me montan muchísimas pilas por eso pero no te pasa solamente a ti exacto normal pero que no es fácil o sea cualquiera puede decir coño pero él es fritalero a él le puede salir un tema rápido pero pero a ese crossover del frital a la música hay algo que yo te lo puedo decir porque lo estoy viviendo en carne propia manito en verdad no es que nada fácil porque la música hay que acostumbrarse eso es en el trancurso que tú vas conociendo y conociendo y tiene que si tiene que sentarte a escuchar lo que está y la vaina porque tú te va a crear no yo soy fritalero yo me meto un estudio con cualquier artista hace un tema y yo no tengo que escribirlo yo normal hago cualquier cosa si hay ahí a veces escribo lo mío para asegurarme pero si tengo que hacer de 10 m en una noche te lo hago que el mal pero a esto de la música los fritaleros verdad tenemos que darle mucho seguimiento que el api consciente viene del freestyle también mucha gente lo no sabe el api no la piedra muy dura improvisando y de ahí es que viene la habilidad de él poder escribir tan rápido y por eso lo fritalos y pues está bien duro de él vámonos con la batallita de él y luego venimos con un par de preguntas que le tengo el libre de él sí sí como que yo decía que yo decía que lo que estaban hablando que digo yo que es fácil el coño que es poca aleatorio que tiene atrás mira mozar pegó el dauran y el libre y era fácil conectado arrimando que no encontraba que decir los remoto con híbris y era muy fácil porque hay trupe equivoca que nosotros no hacemos lo que hizo mozart la paribir y diglota joven ahora mozart a viejibir y tú lo ves que vende a tama ni civil porque yo soy un normal él es un lo que vivir lobo toda lisa aporta del invito y vivir es que mozart ya no loco es lo que un loquibri yo le voy a picar como el té de jengibri llévatelo ahora que trabaja de delivery estamos aquí en tu vera lío que es mejor programa ahora tú sabes que lo que lo que pasó con alexandra que le gustaba que no la menciona ahora porque después de esta la chamaquita que es la hija ahora entonces está ahora con alegría ahora que fuera aquí para que tú sabes que las son la gente de la hijo del loto ahora quiero una vaina creo que está ahora mismo pasa ahora ni nuevamente porque después se me quilla moza en la para ahora vamos a la para ahora se vuelve humildemente sonó en ahora dije que se quille moza en la para ahora aunque sé que es su culpa el mismo el porque puso su hueva ahora y nosotros ahora aquí tranquila ahora dándole en su propio estilo ahora tú lo voy a dedicar para seguir de modificando cosas aquí vino alias forastero hace un tiempo bueno el año pasado y estuvo hablando de que ellos hacen batalla yo estoy consciente de que ustedes han dividido te dan como decimos los conceptuales y dan los populares en algún momento ustedes se han sentido discriminado realmente por esa facción del freestyle lo que son conceptuales en verdad no yo no porque hay mucho chamaquito de ellos que aunque ellos quieran quieran ocultar la vaina o decir lo que digan yo soy inspiración de ellos como base de lo que yo es que yo me mate por el frital manito y yo he hecho batalla de exhibición con ellos a donde tú sabes que yo nosotros nada menos lo junte un viva con la boca que ponen y ellos me han dicho didi tiene una batalla de exhibición tal día con fulano y ya ellos tienen lobby detrás que fulano conoce y todo y se lo he descuartizado también entiende porque que lo mío está ahí lo mío nace ahí yo te voy a decir que se preparan voy a batallar con didi y me voy a preparar por aquí por aquí y diva un junta tripiace ellos no saben ni observar el público hay muchos niños hoy se le puede bajar a mala palabra hay gente que se ven seria hoy vámonos por aquí pero ellos van a desgranar didi yo no yo para interactuar con un público porque a mí me han estado tirando ahí es que yo lo de controlo a ellos fulano me está tirando y yo estoy hablando con el pío que está al lado de mi pío pero con el oído allá y él está de concentrado porque a la vez que tiene que decirme algo está pensando pero no me está haciendo caso y yo con el oído y entonces cuando vengo tan controlado de tu generación más exitoso que hay ahora después de ti de mi generación o éxitos musicales del tingo tú no corría nana fue un tema que todo el mundo le llegó el pito que todo el mundo le llegó yo fui a nueva yola y yo veía a la gente andando con el pito de agua el pecado y un fenómeno y fuera de ahí profeta con la joyería al profeta lo que estoy lleno con r8 mano no no está lleno es que no tiene cuenta de fuera tú sabes que tengo el día infundido porque está maquito mandándome locaturas coño didi soy un infeliz r8 me quitó seis mil digas que la vuelta se iba a dar y me iba a depositar 70 no no puede hacer eso manito pero qué es lo que hace con gente que vuelte a la diligencia pregunta por tanto creo que la vuelta a la marroma creo yo que son las que está haciendo porque no entiendo y que rápido rápido que si yo quede y que chase que si yo cuando yo lo veo ser publicado el tiempo y que tú crees que era una pregunta yo no sé yo la última vez que lo vi lo vi con una laptop y él me saludó yo dije qué fue que pasó en ese sitio yo conocí r8 por ahí como el 2016 creo que fue que yo manejaba julio en la calle y él se tiraba ya en chancletica tú sabes claro sí y es muy talentoso y fue uno de los más populares y muy talentoso a los firmán y de todo pero después también vi como dije que él dije que le copiaba temas roger que le copiaba una tiradera y una vaina que lo ponía roger y él iba a decir que cantaba canción y después le grababa en ese verso que le robó a roger lo llamó fue y le dijo estoy aquí con bici one mandame una nota cantando tal y tal verso que se lo voy a enseñar que el loco está en ti y es mentira para montarlo y hay una tiradera de roger a él lo que se llama socio nada más para el mañanero es que el que conoce a ellos nosotros podemos entrar esa agua o sea yo sé yo puedo entrarle yo puedo darle con conceptos sin chistes en su agua normal y poder agua mía entonces ellos te hacen difícil agua de los chistes el problema está hay una confusión con los chistes porque por ejemplo didi yo y un grupo te respondemos con un chiste pero una vaina coherente hay un grupo de chistales que están en la calle que te dicen a ti no porque tú tienes nariz de silla que son cosas que no tienen sentido la gente se ríe porque es una elefante entonces tú dices pero eso no tiene sentido tú entiendes entonces cuando tú haces un punchline con un sentido o algo coherente que también da risa con un chiste tú estás haciendo freestyle porque eso que trata de un día al otro y de burlarte de él es como esa es la confusión que hay mucha gente que lo que dice disparate en la calle sería de eso por el de la estupidez que está diciendo y es como el que utiliza las malas palabras en exceso también he visto mucho en los freestyle que nada más saben mentarte la madre de cito un improperio pero la construcción de algo o sea ustedes en la en el freestyle que acabo acabamos de escuchar de ustedes había una una construcción una historia y tú termina con algo y él te responde eso a ese tipo de freestyle es el freestyle que se respeta realmente el que respetamos todo lo que somos somos hip hop en algún momento cuando preguntó ahorita de batalla de los gallos eso me refería o sea en cuanto a lo que es el concepto intelectual a veces todo ese tipo que hablan de sócrates y yo te riban todo exactamente con lo que pasó entonces tú crees que a nosotros nos falta ese nivel para competir duro duro de verdad ya en la batalla de los gallos no porque que ya el que eso se llama la lo que es la general la cultura general exacto eso depende de que eso lo tiene cada quien aquí el chamaquito que son durísimos que estudian está en la universidad que saben de todo pero no llegan allá cabez de purísimos que han llegado exacto así me refería ahorita le llegan tenemos esta rafa también rápida y que piensan de la batalla escrita durísima a mí me gusta mucho a mí me estaban sentiendo para una batalla escrita y la mía iba con jaco el león duro pero leyendo sabe yo en verdad no soy de que de que de muy útil que de sentarme a escribir a escribirte una vaina de que que dure cinco minutos porque que o sea yo le dije a ellos si ustedes quieren el que haga su minuto escrito y yo les respondo freestyle puro libre después vuelve y me hace si quiere dos minutos tres minutos volados y yo les respondo freestyle porque a mí me gusta lo del momento tú sabes porque no no quiero de que sentarme a escribir que después me tiene una vaina y yo tenga que saltar para allá que leyendo esto que no voy con nada de eso ese otro güey se decide y quiere tirarme 10 minutos volado y después yo respondiendo y me gustaría la opinión de todos ustedes no creen que se deberían dividir los estilos porque por ejemplo no sería correcto y creo que es hasta desigual tú agarrar un chamaquito que es duro un fritalero duro de barrio pero que no tenga cultura general a tu ponerlo con una persona como tú por ejemplo como tú que pueden dominar a ambas aguas usted no creen que debería haber como esas categorías hay que ponerlo para caquearlo para que vayan cogiendo debería pero tú sabes por qué no va a pasar porque yo al final del día al final del día ellos siempre van a ir a coño el pío se ve como muy chitos déjame decirlo de grano el día hace mucho chiste déjame de granado al final ellos al final de ellos me dice con nosotros por más que yo tengan su cultura y su vaina que estén preparado en su mundo pero al final ellos lo que quieren hacerle bien a uno con una mechita y que ellos si te van a pasar por arriba eso que hablan de cultura y son una mierda para mí cómo va a ser porque el frío está yo lo veo es para yo curarme y sentirme bien pero yo no voy a estar hoy en una gente que después tengo yo como condicional a mí me han tirado fanático de en nueva york y el quina yo llego a mi casa un viernes salgo de trabajar un viernes llego a mi casa a las 7 de la noche y todavía a las 2 de la mañana te estoy viendo entiendes gente que son dominicanos que son dominicanos y tienen 10 años sin venir aquí y vete a ver con quién es que se relajan antes de que tú lo digas es tanto así que hay hay dos comediantes que hacen freestyle o sea la fms está loquillo de colombia que comediante que comediante y está haciendo freestyle matando a repulio en todos lados y está franco escamilla que también tiene un alter ego que es lobo lópez que ha estado en fms o sea son comediantes entonces fuera el de rasta cuando fue ese mismo entonces qué pasa lo que yo ya fuera lo hace y mata y todo mundo se lo celebra porque el tipo tiene una baja entonces aquí quieren venir así que no que lo comediante si eso para terminar con esta pregunta que simil tu hace pío entre el standing comedy y y el freestyle y eso tú supieras que me ayudó mucho palestando y para eso porque por los punch tú sabes que yo escribo mucho punchline mucha mucho punchline y eso viene del free y es igual porque en el free tú tienes un post la gente se ríe en el stand-up también tú tienes un post y la gente se ríe lo único que yo lo acomodo con las historias de las de la vida y yo para que la gente se identifique con eso no es que yo le voy a mencionar la mamá a la gente como lo hago un ejemplo en el free pero eso me ayudó mucho palo de los de los ponches para que tú vas porque la comedia tiene mucho de rap el rap tiene mucho de comedia sí 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 de la estructura de cómo se arma tiene mucho de eso mira para así terminar ahora hablanos de tu música y vi un tema que tú tienes un dembow con dame ross sí que uno de los tigres que hay que especificarlo tú recuerdas jaco el federal el productor de santiago también fue que se lo llevó para los eeuu tiene uno de los activistas más tiempo en la música sí y que fue también en un momento nominado a premio lo nuestro en el 2010 o sea un tipo que le hizo la última gira que hizo el arcángel allá en los eeuu en discoteca él fue que se la realizó un activista hablame de esa canción y de todo lo que tú estás haciendo también de boca chica también había perdido contacto con él y vía piquete opácalo el productor duro nos comunicamos de nuevo él le escribió a piquete piquete me escribió a mí ahí hablamos él me envía el disco me dice a ver dónde piquete para que monte la voce y cuando yo lo escucho piquete lo llame y me dice estáis escuchando el disco ue y tú sabes me dice la gente va a pensar que una tiradera para patecache etcétera y yo le digo bueno yo lo que estoy decidido siempre yo no ando y llego me montó en mi disco él me dice que sea lo que tú entiendas tú sabes yo digo pero en la calle te casi siempre salta con un caso de feminicidio que golpea fulana que no le voy a tirar él porque no hay nada personal con él pero déjame irme por ahí yo estoy en contra de eso y que lo abuso contra contra la mujer tú sabes a la mujer se hicieron a uno querela y dale golpe de barriga fácilmente la uso un mes y después le da dos galletas y no voy con él tú sabes lo que me por ahí el disco gracias a dios damian le está haciendo un súper trabajo porque damian e hijo de malgo malgo una señora de boca chica de los tanquecitos lo mismo que ella tenía equipo de béisbol cuando éramos muchachos que hoy en día tienen que haber más de cinco mil jóvenes en boca chica que no te salieron más o por ella tú sabes y la mujer es un ejemplo a seguir entonces dame un hijo de ella damian vive en miami ya en cualquier rato de esto despego para allá que tengo planes con ellos de hacer unos vídeos ayer miami y la vaina está fluyendo si estamos pasaporte bacano ahí uno desde el tiempo frital estamos frío con donald si el vino la primera vez lo único que yo tengo contra ustedes no contra ustedes una pregunta no es por eso porque conozco la felpa también y toda vaina porque que toda la gente de boca chica tiene la boca tan grande todo el mundo de boca chica tiene la boca como de tamaño no son de boca chica porque allá ya no la chica no sé si ustedes le llegaron en youtube yo tengo un tema que se llama tú no mamá lo solté antes de ayer lo solté le pueden dar porque dicen que no más tú tú sabes que porque es porque aporta que cuando la loquita esa que tú ya está todo pero aporta que cuando ve el morena y le va a preguntar el mismo y ese llévalo de nuevo a ver y despide con un free para tu brazo a la pita para tu brazo que le de patrón a la pita de pura locura del tatuaje al loco también que real tendido eso es una manada que andamos con leudrico no val de solución y todos los tigres y saludos para los buenos y yo uno de los cristales cuando vaya ahora voy a colaborar con un animal que los tigres tanto dale dale hey 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 de pidiendo con algo para tu vera lío cristalero que me ven de una vez quedan estreñidos yo he sobresalido ya me lo he comido díganme dónde están que no lo veo de lo mío r8 no sé a dónde fue que se metió para mí que apareció un cocodrilo grande y se lo trago el profeta empezó a vender oro y se superó y el team yo creo que ya el perico lo mató entonces yo soy de y digo y sigo aquí para o frita leando siempre como todo un desgraciado yo creo en dios aunque sea de carrera y lo que tengo hoy en día papá dios que me lo ha dado tu vera lío si el lío ya se armó la cabina se prendió porque prendió de y digo y seguimos aquí improvisando le a tu vera lío y derrotamos al quien de y globo el pío y